¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cuáles son las nuevas disposiciones para la gente que tiene que sacar algún aporte, por ejemplo, ¿no? O para quienes están por cajar también. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tomado algunas medidas desde la institución que tienen que ver con restringir algunos trámites que consideramos no esenciales, como son el caso de las actualizaciones del DNI por vencimiento, cuyos vencimientos operaron a partir del 27 de abril de este año, es decir, durante la pandemia, y las actualizaciones de 5, 8 y 14 años son actualizaciones que también se encuentran prorrogadas por la disposición 195 de RENAPER, con lo cual no son trámites que el ciudadano tenga la urgencia de tramitar. Y, bueno, y en virtud del contexto que estamos transitando con, bueno, la cantidad de contagios que actualmente tenemos, no solo aquí en el ejido urbano de la ciudad de Neuquén, sino cada vez hay más localidades del interior también. Bueno, un poco teniendo en cuenta esto para, digamos, que haya menos circulación en los registros civiles de ciudadanos y que se concentre la atención al público a aquellos trámites esenciales, ¿no? También en este marco también queda suspendida la realización de los turnos a futuro para pasaportes y para casamientos por 20 días. Hemos tomado la medida y, bueno, luego la reveremos más adelante en virtud de cómo esté la situación. Obviamente que en los casos de urgencia, es decir, las personas que necesiten dirigencia de un pasaporte o realizar un matrimonio por una cuestión de urgencia que esté debidamente justificada, van a poder solicitarlo, plantearlo y, bueno, y analizado cada situación se podrá hacer el trámite. Bien. No queda otra que la gente trate de acostumbrarse a cuestiones virtuales. En el caso de que sea algo impostergable, tiene que justificarlo. Claro. Tiene que enviar un mail. Los mails están en la página web del registro civil. Pueden allí ingresar y saber para cada caso va a haber una casilla de correos. Y, bueno, ahí es donde tienen que plantear su situación, adjunzar la documentación que sea respaldatoria de esta urgencia y el registro en virtud de ese análisis de la documentación y de lo que plantea el ciudadano se podrá hacer la excepción, ¿no? Pero, bueno, lo que estamos buscando un poco es no solamente cuidar a la ciudadanía y evitar la circulación inevitable, que es inevitable porque no son trámites esenciales, además cuidar al personal del registro civil, que, bueno, que a diario hace un esfuerzo por mantener este servicio social. En caso de que esto, digamos, se vuelva a como era antes, ¿se va a anunciar también por los mismos canales? Claro, por supuesto, sí. Las medidas es como en todos los ámbitos. Nosotros las hemos tomado en el día de hoy, a partir del día de hoy, en el contexto en que hoy nos encontramos. Y, bueno, esto obviamente puede modificarse, digamos, la prórroga de los vencimientos de los DNI, como las actualizaciones que mencionaba. Renaterlas ha prorrogado hasta que Nación determine que no existe más cuarentena. Es decir, que toda aquella persona que tenga un DNI vencido en esta fecha está prorrogado su vencimiento, con lo cual debe de quedarse tranquilo y no es necesario que se acerque a realizar el trámite, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que por hoy está en el registro civil, está trabajando muchísimas menos personas que las habituales, porque obviamente hay muchas personas que se encuentran exceptuadas por cuestiones de salud. Estamos trabajando con asignaciones de turnos que tienen que tener un espacio entre turno y turno que permita las desinfecciones pertinentes y que la gente no se amontone en los registros. Es decir, que la capacidad de trámites del registro actualmente no es la habitual como cuando no estábamos en pandemia, ¿no? Entonces tenemos que arritar todas las herramientas y los medios necesarios para proteger no solo al ciudadano, sino también al equipo del registro civil. Bien, Laura, te agradecemos el tiempo. Muy amable y bueno, que la gente tenga paciencia, ¿no? Como siempre cuando hay medidas de este tipo. Y sí, hay que tener... Es una cosa que es importante, porque vos sabés que en la demanda de la ciudadanía a veces uno piensa, ¿quién tiene intención o ganas de casarse con todas estas restricciones y sin embargo recibimos muchas solicitudes y bueno, y esto hace que tengamos que tomar a modo preventivo esta medida y por 20 días y luego se replanteará y analizaremos el contexto. Hasta luego, gracias.